Saldo Blanco registran durante el paso de la tormenta tropical Reina, que ahora se encuentra en el canal de Yucatán y con posibilidades de que se degrade aún más este sistema tropical. Durante la sesión del Consejo de Protección Civil se dio cuenta de los daños ocasionados por la tormenta tropical, que pese a expectativas, no hubo hechos que lamentar y por el contrario, se restablecen los servicios, aunque hay algunos postes derribados, ramas desprendidas e inundaciones. En entrevista, el alcalde de Benito Juárez, Julián Recalde, dijo que hubo la respuesta inmediata de las autoridades. Saldo Blanco en todos los aspectos. Hay que decirlo también, no llega al meteoro con la intensidad que se había pensado, pero creo que nos preparamos bien, creo que sirvió, la ciudad está de pie, intacta, y las pequeñas afectaciones que se tengan se van a ir superando con el paso de los días. Por la mañana el alcalde realizó un recorrido por varias partes de la ciudad para constatar los daños. Hemos recogido árboles, ramas, basura, a veces la gente no toma conciencia, y vamos a tomar algunas medidas que para aquellos comercios que no respetaron las leyes de protección civil, los vamos a multar. El superintendente de la Comisión Federal de Electricidad dijo que se restableció la energía eléctrica, luego de que una gran parte de la ciudad padeció por falta de luz. Debe de quedar ya todo listo. ¿Y a cómo va en el trabajo? 95% ¿En los empleados de los que hay aquí? Sí, sí, los que declaramos, tenemos cerca de 600 trabajadores de CFE aquí en la zona laboral. ¿Cuántos voces se cayeron más o menos? Solamente dos estructuras nada más, en líneas de 13.200 voces. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. El domingo de la Guardia 5-1-2-2-2-2-4-2-0-0-6-4-4-3-1-2-2-3-4-2-2-2-3-2-2-4-4-1-2-4-4-2-3-2-4-2-5-3-2-4-2-4-2-2-4-2-4-1-2-3-4-2-3-2-4-2-4-2-3-2-2-4-2-4-3-4-2-4-4-3-2-4-2-4-4-4-2-4-4-5-4-4-1-1-2-4-2-4-2-5-4-4-4-4-0-4-4-3-4-4-1-4-4-3-4-4-4-